Siempre hemos hablado de qué pasaría si encontramos vida extraterrestre o qué pasaría si los aliens hacen contacto con nosotros, pero nunca hemos hablado de qué pasaría si la Tierra ya estuviera bajo ataque. O sea, siempre la discusión está basada en si los alienígenas serían lo suficientemente avanzados o culeros para atacarnos o no, y qué es lo que haríamos cuando los conozcamos. Pero imagínate que ya, ya vienen misiles extraterrestres que quién sabe de qué material y cómo estén hechos y ya vienen hacia nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que las naciones actuarían? O sea, ya no se trata de pelearse o ver quién es mejor, se trata de salvar al planeta. Pues, ¿qué pasaría? ¿O acaso ya hay algún plan de contingencia en contra de esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a averiguar hoy. Para empezar, no es como que estemos pensando que esto vaya a pasar algún día, porque realmente la posibilidad de que algo así ocurra es mínima, y cuando digo mínima es porque, en serio, es mejor ni preocuparse por ello. Pero a ver, pensemos primero en lo que necesitamos. Es vida inteligente en el universo, y eso estoy seguro de que sí existe, porque son miles de millones de millones de millones de estrellas y planetas y cuerpos celestes que hay afuera como para que no exista la vida inteligente. Pero incluso cuando no hemos descubierto cómo es en realidad esta vida inteligente, algo tengo que decirte. De acuerdo con gente de ciencia como el ya fallecido Stephen Hawking, Si llegáramos a encontrar vida inteligente en el espacio y viniera a visitarnos a la Tierra, es muy probable que el resultado no sea muy bueno. Realmente, si están aquí en el planeta es porque quieren algo de nosotros y nos puede costar la existencia. Así que, si en algún momento llegáramos a saber que hay vida inteligente en el universo y vienen a visitarnos, creo que será mejor estar completamente preparados. Lo que puedes hacer es que, si nos toca en este momento, así en pleno 2019, creo que mejor nos demos por muertos todos. Y es que, si hay aliens que están pensando en cómo quitarnos, por ejemplo, el agua de los mares que tenemos por lo avanzado de su tecnología, estoy seguro que pueden tener armas que nos desintegren en un segundo. Y es que, piénsalo de esta manera. Si de por sí ya recorrieron toda la galaxia y nos encontraron, no les costaría literalmente nada el hacernos desaparecer, incluso para quedarse con el planeta entero, y no solamente con nuestros recursos. Bueno, pero si ya nos van a matar, ¿cómo serían esos momentos? La verdad es que hay dos posibles situaciones a todo esto, y te voy a decir honestamente, en ambas salimos perdiendo. En la primera es que, si ni siquiera lleguen a presentarse, si estuviéramos bajo un posible ataque alienígena y quisieran tener nuestros recursos naturales sin tener que dialogar con nosotros, solamente bastaría con que nos disparen, con lo que probablemente va a ser un rayo láser especial para acabar con la vida inteligente en este planeta. O sea, piensa en que van a ver una nave que, seguramente los satélites humanos van a ver por unos cuantos segundos, y después de eso, todos quedaríamos aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Aparte, si lo piensas bien, esto sería lo mejor, porque no sentiríamos nada de dolor y todos desapareceríamos en nada de tiempo. La segunda opción es que, la peor que nos puede ir, es que si vienen buscando nuestros recursos naturales, lleguen como si fueran completamente pacíficos. En este caso, tendríamos la suerte de poder conversar con ellos, porque literal sería el primer momento que estuviéramos documentando un encuentro cercano de tercer tipo en la historia de la humanidad, en el cual probablemente, aunque hayan enemigos políticos entre las naciones y tengan diferencias que nunca se van a arreglar, con tal de tener un encuentro con los seres extraterrestres, serían capaces de hacer sus diferencias a un lado y con la mejor suerte que podamos tener, todo el mundo estaría en paz por algunos días o meses, lo que sea que dure el encuentro. Lo interesante de todo esto es que, si se hace de lado las diferencias ideológicas y políticas entre todos los países del mundo, esto quiere decir que, en dado caso que haya un ataque de fuerzas extraterrestres, nos estaríamos uniendo para poder dar batalla. Ahora, aquí está lo interesante y es cuando mejor se pone. Toda la existencia de la humanidad depende, en realidad, del tipo de tecnología con la que cuenten los aliens, y es que, si no sabes a lo que me refiero, déjame darte un ejemplo. Piensa que estamos en esta situación donde hay aliens en el planeta. Uno de ellos te dispara con un rayo láser, pero el rayo no te hace nada más que dejarte una pequeña marca en la piel. Probablemente sobrevivas, pero si tú le disparas con un arma real que exista hoy en día, digamos una pistola, y le atraviesas todo el cuerpo y lo dejas sangrando, considerando que los aliens pueden que tengan sangre, entonces, en teoría, podríamos ganarles, porque eso quiere decir que sus armas no nos hacen daño, y las de nosotros a ellos sí. Aunque, esta posibilidad es prácticamente nula, y es casi seguro que un arma de ellos nos harían mierda, pero bueno, se vale soñar. El punto es que, precisamente, dependemos de la tecnología, porque si has visto películas como la de la independencia, o películas donde hay ataques de aliens, donde las personas de este planeta salen victoriosos, déjame decirte que es probable que solamente sean las películas. Si ellos ya llegaron hasta aquí, es probable que tengan una super nave con tecnología muchísimo más avanzada y gigantesca listos para hacernos mierda al planeta, lo cual es bastante probable. En dado caso de que esto esté a punto de suceder, todos los países del mundo estarían unidos con tal de salvar a la Tierra, y es probable que manden naves, aviones, jets, todo tipo de armas aéreas, cargadas hasta los dientes, y con todo el arsenal posible de armas que puedan llevar, con la mejor esperanza de que nuestros ataques, por ejemplo, de una bomba nuclear les haga daño. Ahora, el mejor escenario posible de este tipo de ataques es la nave alienígena en que nuestras armas les hagan daño y decidan parar el ataque para, no sé, plantear mejor una retirada. El detalle es que también estoy seguro de que nuestras armas no le harían mucho daño porque nuestra capacidad de hacer daño es prácticamente nula a su lado. Así que es probable que tengan una especie de campos de fuerza como los que hemos visto en videojuegos que sean inmunes a los ataques de armas normales, y digo normales porque no podemos comparar una pistola o un disparo de cañón de nosotros con un arma láser o un ataque de algo que no hemos ni descubierto aún. Por lo que, si neta hay un ataque, es mejor que hayamos avanzado un poco más en la investigación y desarrollo de armas. Ahora, otra posibilidad es que ellos planteen un ataque terrestre con soldados alienígenas. El lado malo de esto es que nuevamente su tecnología, al ser tan avanzada, es muy probable que no les podamos hacer nada porque tendrían super trajes que tengan pues tela más fuerte que el metal más duro de la Tierra. Así que nuestras balas no le harían nada, pero lo que sí podríamos tener algo de ventaja es en el número de soldados que pelearían. De hecho, esto sería lo único bueno, porque si consideramos tener estos trajes espaciales, los podríamos romper debido a la cantidad de disparos que están a punto de recibir. El lado malo es que probablemente ellos no nos ataquen con armas normales como los que conocemos y tengan tecnología más avanzada en la palma de su mano. No sé, incluso piensa en que un alien puede tener poderes mentales y hacernos ponernos en nuestra propia contra. No sé, la verdad es que las posibilidades en sí son ilimitadas. El problema es que neta, en cualquier manera o situación posible donde conozcas aliens y vengan a la Tierra, es probable que no sobrevivamos si quieren algo de nosotros. Así que no importa nada si Estados Unidos, Canadá, Rusia, Perú, el país que sea, se une a los demás para combatir a los aliens porque definitivamente, al menos de momento, nos harían mierda. No tenemos en realidad algún plan de contingencia o algo por el estilo. Así que si en algún momento de estos próximos años los llegan a visitar, reza porque vengan solamente a tomarse unas vacaciones y no a buscar algo más de conflicto. Otra teoría que había visto para poder combatir a los aliens es si ya vemos de plano que una nave espacial va a llegar, empezar a tirar basura espacial alrededor de nuestra atmósfera para que esté lleno de piezas que están volando muy fuerte y muy rápido, para que así no se puedan acercar a nosotros y les cueste mucho tiempo y dinero porque ten en cuenta que si vienen de otro planeta civilizado e inteligente, seguramente tienen dinero y seguramente les está costando este viaje hacia la Tierra. Entonces, como estarían más tiempo ahí quitando la basura y todo, probablemente se les haría muy caro y se tendrían que alejar. Pero bueno, eso era una teoría. GameCathed dice Hola wefere, quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que cuando YouTube se ha dominado por las empresas como Badabun o T-Series existan otros servicios pero solo de YouTubers independientes? Esta es una pregunta interesante porque, a ver, ten en cuenta que siempre las plataformas o sea, ten en cuenta que esta plataforma YouTube es como si fuera una empresa normal y realmente te está dando un servicio, un servicio que la gente quiere consumir. Entonces, mientras la gente tenga cierta necesidad de consumir algo siempre va a haber una respuesta. O sea, la gente quiere entretenimiento y mientras haya algo entretenido la gente lo va a consumir. Entonces, si la gente está queriendo y neta necesita de creadores independientes entonces va a haber una plataforma que lo supla o va a haber una sección de YouTube que supla esto. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente quiere cosas como Badabun o T-Series. Ahí está el problema que mucha gente como que piensa que la calidad es lo que queremos cuando realmente no, que lo que queremos es mierda comercial y fácil de digerir. Y lo mismo pasa con la música. Es como si te dijera Oye, ¿crees que si ahora los nuevos artistas como súper genéricos y que hacen música así como súper fácil de digerir dominan el mundo entonces los artistas independientes no van a tener dónde estar? Pues sí, pero les va a ir peor. O sea, ver los artistas, los músicos más como independientes y más creativos y que están como que cambiando el mundo son no tan populares. Entonces, yo creo que va a pasar eso. A que los creadores independientes, youtubers más, quien le mete más corazón a sus videos pues les va a ir un poquito peor que a las empresas pero siempre va a haber gente que lo quiera ver y siempre va a haber apoyos a esas personas. Luego, marjo.guiombajox Ahora, güefere, espero que estés súper bien. ¿Sabes que te quería preguntar? ¿Por qué cuando los animales envejecen no se les coloca el pelaje blanco al igual que a nosotros el pelo? Porque, bueno, a ver, no sé exactamente como químicamente por qué pero date cuenta que nosotros no estábamos hechos para vivir tanto tiempo. O sea, nosotros ya estamos alargando nuestra vida un montón y ya estamos empezando a tener ciertos síntomas o ciertas consecuencias que antes no se veían porque pues no estábamos como que hechos para tanto. O sea, nuestro pelo no está hecho para vivir tantos años. Muchas como que cosas ya las estamos alargando de más. Entonces, ten en cuenta con eso. O sea, un águila, por ejemplo, siempre va a vivir el mismo tiempo o una tortuga siempre va a vivir lo mismo. Obviamente la medicina veterinaria también va mejorando pero en general pues llegan hasta donde llegan porque están hechos para eso. En cambio, nosotros cada vez estamos alargando más las cosas y por eso estamos teniendo síntomas como este como la piel se nos arruga ya mucho ya nuestras células ya no producen tanto ya no, bueno, ya no se reproducen tan bien nuestro pelo se empieza a hacer blanco. Entonces, tal vez si pudiéramos alargar la vida de un perro más y más y más y más hasta llegar al grado en el que ya vivan como 30 años tal vez también empezarían a tener este tipo de pedos como lo del pelo blanco pero quién sabe, no soy perro. Luego, Diego24R ¿Quién fue la primera persona en leer y cómo aprendió si no sabía y cómo sabía que estaba leyendo si nunca había leído? ¿Has jugado, dígalo, con mímica? Bueno, pues básicamente lo mismo antes la gente estaba así como que trataba de comunicarse como pudiera de repente hacía pinches dibujos o de repente hacía cosas y como que trataba de ya sabes, como de comunicarse y poco a poco esta comunicación va mejorando. Yo sé que de no tener nada de escritura a tener las pinches bibliotecas que tenemos hoy en día como que dices ¿Cómo hicimos ese salto? Pero realmente no fue un salto fue una serie de un millón de pasos fue como que cada vez poco a poco y de repente tal vez las vocales ya las empezaron a escribir y la gente agarraba el pedo y de repente empezaron a crear palabras y poco a poco la gente como que fue agarrando el pedo y ya empezaron a hablar como lo hacemos hoy en día. Así que bueno ya lo sabes Cabeza de Nepe suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo video suscríbete a Wefere News a Wefere Misterio a Wefere Cajas a Wefere Juegos a Wefere Normal y a todos. Adiós. Adiós.